El restaurante 1985 fue escenario de una gran cena por todo lo alto, organizada por el honorable diputado José Blandón para agasajar a amigos y seguidores de sus redes sociales, invitados especiales, una amena plática y la compañía perfecta de un menú especial que incluía los mejores platillos de la cocina francesa, preparado para esta hermosa velada junto a los mejores vinos de la famosa cava del Chef Willy. Hizo de este día un momento inolvidable. Excelente, yo en lo personal me gusta mucho este restaurante, me gusta mucho algo que yo busco mucho en un restaurante que es la atención, excelente, buena variedad de platos y la cena es excelente, excelente lugar y excelente todo lo que pasó aquí. Convivir con la gente en un lugar así es irrepetible. La comida estuvo maravillosa, la compañía estuvo maravillosa y la conversación estuvo maravillosa. No tengo quejas para nada, fue sumamente espléndido. Si se me da la oportunidad para repetirlo con los ojos cerrados dirás que sí, aceptaré la invitación nuevamente. Excelente, riquísimo todo, un muy fino detalle de su parte, muy agradecida. La verdad que muy contento de poder conocer en persona gente con la que hemos tenido oportunidad de intercambiar vía Twitter, pues nada como la relación interpersonal y muy contento además de poder compartir con ellos un restaurante como este, de tanta calidad, una comida deliciosa, una velada, la verdad que muy agradable que hemos podido pasar y se lo agradecemos mucho al Chef Willy, la verdad que aquí todos decían incluso que habíamos oído hablar del restaurante, algunos no habían venido y se sentían muy emocionados, muy contentos de poder compartir una noche en un restaurante de la calidad. Le invitamos a que usted también nos siga en Twitter para que conozca sobre noticias, eventos y promociones de los galardonados restaurantes del Chef Willy.